Es esta una muestra abierta a la sensibilidad de quienes crean en Cienfuegos y también de los públicos. Es la voz de una época y la forma en que los artistas perseveran en medio de grandes batallas. Así fueron las palabras de Jorge Luis Urra Maqueira, curador de la exposición Las margaritas no son para el invierno. El aniversario 36 del Comité Provincial de la UNIAC fue el pretexto justo para agrupar a varios miembros que intercambian entre sí. Ha sido muy importante porque es la manera de interrelacionarnos y ver las técnicas a las que se están dedicando la gente y es muy interesante el intercambio que se favorece en este tipo de exposiciones. Nos aporta mucho porque hacía tiempo todos los artistas, o casi todos los artistas de Miembros de la UNIAC nos reuníamos en una exposición y es muy bueno ver a los otros colegas exponer junto con nosotros y ver lo que están haciendo últimamente, porque es una exposición de lo último que han hecho. Y sí, nos retroalimenta mucho sobre lo que se está haciendo en este momento en la provincia, los artistas de la UNIAC sobre todo. Escultura y artes plásticas se unen para conformar la muestra cargada de símbolos y colores que se expresan sobre lienzos y técnicas mixtas. Como las margaritas mismas que no suelen florecer en el invierno pero aún así prevalecen, las ideas de estos artistas surgen y cuentan la realidad desde su perspectiva. Alien Armas Enríquez, Notisur.